Siete hábitos saludables, que yo no sólo definiría como hábitos buenos que te ayudarán a cambiar tu vida, sino que más bien los definiría como siete hábitos saludables imprescindibles. Yo los practico y busco mejorarlos continuamente. Mi nombre es Cristóbal Amo y estoy enfocado al bienestar del mundo. Estate atento y toma nota porque estos hábitos te van a llevar al siguiente nivel. Empecemos. Imagina por un momento cómo sería tener más energía, sentirte más centrado y enfrentar cada día con una actitud positiva. Estos hábitos te van a facilitar alcanzar tus metas y al mismo tiempo te van a permitir llevar una vida más plena y satisfactoria. Hábito número uno. Levantarse temprano. Yo nunca he tenido facilidad para madrugar y siempre deseaba levantarme un poquito más tarde, un poquito más tarde. Sin embargo, desde que empecé a hacer entrenamiento mental he conseguido muchos días levantarme temprano y directamente salir para el gimnasio. Hay muchos estudios que nos explican cómo por la mañana podemos desarrollar mayor productividad y eficiencia que si nos quedamos trabajando por la noche. Nuestro cuerpo está biológicamente preparado para un mejor desempeño cuando hay luz que cuando hay oscuridad. Nuestra mente se levanta fresca y renovada por la mañana, permitiendo un pensamiento más claro y creativo. Y a medida que va transcurriendo el día, sobre todo a partir de las seis de la tarde, pues todas estas energías que tienes van descendiendo notablemente y tus capacidades se reducen. Atiende por la mañana tus principales desafíos y las cosas que más te cuesta hacer y así el resto del día se desarrollará mucho mejor. Todo va a ir suave como la seda. Hábito número 2. Hay muchos tipos de actividad física. Mantenerte activo significa mantenerte saludable. ¿Sabías que el ejercicio no sólo beneficia a tu cuerpo sino también a tu mente? Algunas cosas que yo he descubierto. 1. No vayas a hacer actividad física con el fin de adelgazar, que aunque es posible que también adelgaces, lo principal es que disfrutes y al ir practicando cada vez, disfrutarás más. Aparte de eso, siempre te va a proporcionar fuerza muscular, aumento de las defensas del organismo, mejora en nuestro humor, mejora en tu autoestima, se reduce el estrés, mejora la calidad de sueño, tienes más energía, aumenta tu enfoque y concentración y sobre todo oxigena el cerebro, mejorando su funcionamiento. Sin embargo, si haces que todo gire en torno a la báscula, puedes llevarte muchos disgustos. Posiblemente todos los tipos de actividad física te vengan muy bien, pero punto importante número 2. Bajo mi punto de vista, no hay nada que sustituya al ejercicio de fuerza. Hábito saludable número 3. Desarrollo personal y aprendizaje continuo. En los últimos años estoy muy enfocado en leer cada día libros de desarrollo y crecimiento personal y espiritual. Esto me proporciona satisfacción personal, crecimiento constante y conocimiento de mí mismo. Hábito saludable número 4. Meditar. Ya sabéis que la calidad de nuestra vida tiene que ver con la calidad de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Por lo tanto, la meditación nos produce equilibrio mental, relajación y enfoque. Te animo siempre a que visualices desde el disfrute y en ausencia total de expectativas. Hábito saludable número 5. Establecer metas y tener un propósito de vida. Cuando tú tienes claro a dónde vas, eres capaz de tomar decisiones más acertadas y más rápidamente. Porque en cada cruce de caminos, de los cuales nos encontramos varios cada día, si sabemos a dónde queremos ir, identificaremos mejor cuál nos interesa y saldremos del cruce de caminos antes. Si sabemos a dónde vamos, que si no. A mí como me gusta hacer vídeos y sentir que contribuyo a la mejora de la riqueza del mundo, me resultó muy fácil unir las dos cosas. Y aquí estoy. Tener metas claras también te permite levantarte cada mañana con entusiasmo y determinación. Hábito saludable número 6. La alimentación sana. Somos lo que comemos. En este apartado considero importante que todos tengamos algunos conocimientos de nutrición. Lo mismo que para el hábito número 2 de hacer deporte y ejercicio físico, también necesitamos estudiar algo en ese área. Todo esto nos viene bien para desarrollar el hábito número 3, que es desarrollo personal a través de leer cosas importantes para nuestra vida. Y en el último hábito saludable que os voy a proponer hoy, se refiere a aplicar la ley de la atracción. Por lo tanto, también tienes que leer y estudiar un poco para entender la ley de la atracción y todas las leyes terrenales. Así que lo de leer y estudiar para mí tiene especial importancia. Todo esto está teniendo mucha incidencia en la calidad de vida que tienes ahora. Así que os animo a todos a leer y eso mejora todas las áreas. Tengo la sensación de que estos hábitos están conectados y cada vez que mejoro en uno de ellos me resulta más fácil desarrollar los otros. Por ejemplo, y viceversa. Por ejemplo, cuando no hago deporte siento que como peor. Por ejemplo, cuando leo me coloco en una vibración mejor que me permite meditar después con una vibración mejor. Para terminar te animo a que escribas aquí debajo la frase empoderante de hoy que te ayuda a cambiar tu mente, que es no pienses que la iluminación te liberará de todas tus dificultades. Te animo a que le des a me gusta y a que te suscribas. Un abrazo muy grande y hasta pronto.